La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica presenta el primer intercambio de experiencias entre Centroamérica y República Dominicana para la gestión integral del turismo. Un espacio virtual para el diálogo franco sobre modelos de promoción y consolidación de destinos turísticos en la etapa de reactivación en temas de Buenas prácticas, casos de éxito, lecciones aprendidas, un foro participativo con la intervención de las autoridades nacionales de turismo de la región para abordar temas como modelos de gestión, transformación digital, manejo de la industria turística en tiempos de COVID-19, un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado de Centroamérica y República Dominicana. ¡Gracias!